Ví tu roto corazón Y en tu vaso y se derramó Cada vez que tan cerca estoy Me da miedo dejarte solo amor Si cada es el día que estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aproveches de mí Si es el cielo alto que puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!